Venga, vamos a resolver el examen de Aragón de Ciencias Sociales. Vamos a empezar por la opción A, el ejercicio 1. A1. Dice, dadas las matrices A, X1-2, 4, 1, 0. B, menos 2, menos 1, y, 1, 0, 2, y, y, C, 2, menos 3, menos 9, 4. ¿Para qué valor de X e Y se tiene que A por B es igual a C? Pues vamos a hacer A por B, X1-2, 4, 1, 0, menos 2, menos 1, y, 1, 0, 2, y, y hacemos fila por columna. Menos 2X, menos 1, menos 2Y, X, menos 4Y, menos 8, menos 1, menos 9, y aquí 4, 4. ¿Esto qué significa? Que menos 9 y menos 9 son iguales, 4 y 4 son iguales. Este primer término tiene que ser igual que este, menos 2X, menos 1, menos 2Y, igual 2. ¿De dónde? Menos 2X, menos 2Y, igual 3. Y ahora la segunda, X, menos 4Y, igual menos 3. Voy a despejar de aquí la X, menos 3 más 4Y, y la sustituyo en la primera. Menos 2 por menos 3, 6, menos 8Y, menos 2Y, igual 3. A ver, menos por menos más, menos 8, menos 2, entonces tenemos menos 10Y, igual menos 3Y, igual menos 3Décimos. Y igual menos 3Décimos. Y por lo tanto, la X, sustituyo aquí, tendríamos menos 3, menos 12 partido 10, menos 42 partido 10, menos 21 quinto. X, igual menos 21 partido 5. El apartado B, calcula si existe la matriz inversa de C. Pues vamos a calcular el determinante de C, que sería 4 por 2, 8, y 3 por 9, 27. 8 menos 27, 8 menos 27, 8 menos 27, menos 19, distinto de 0. Pues sí que existe el determinante, sí que existe la matriz, porque al ser el determinante distinto de 0, la matriz invertible. Me la voy a copiar aquí abajo para tenerla a mano. Esta sería la matriz C. Entonces, pues yo sé que la inversa de C sería 1 partido el determinante de C por los adjuntos de C transpuestas. Los adjuntos de C, pues cambio las esquinas de la matriz y los signos de las posiciones impares. Por lo tanto, la matriz inversa sería, no ha salido el determinante, menos 19, pues menos 1 partido 19, por la transpuesta de esto. 4, 9, 3, 2. Números rarísimos. Creo que no lo he copiado mal. La verdad es que se ve ahí un poco borroso lo que me han enviado, porque está el folio un poco arrugado. Resultados raros con fracciones y cosas así, pero el proceso es este. A ver, A2. El precio en euros de una acción de una compañía entre las 9 y las 10 de la mañana ha venido por la siguiente expresión. 12 menos 2x menos 8, x cuadrado más 4x más 4. Con x entre 0 y 60. Son minutos en una hora. Es decir, calcular el precio de la acción a las 9 y media. El precio de la acción a las 9 y media es 30 minutos más tarde. P de 30. Pues igual, 12 menos 3 por 2, 6. 60 menos 8, 52. Aquí tenemos, con la calculadora lo voy a hacer. Rápido, 30 cuadrado más 4 por 30, más 4. 1024. 12 menos 52 dividido, 1024. 11,9492 euros. Ahora, entre las 9 y las 10 de la mañana, ¿durante cuánto tiempo la acción ha tenido un precio mayor que 12 euros? Pues, tiene un precio mayor que 12 euros. Si este número de aquí fuera positivo, negativo, 12x menos 8, x cuadrado más 4x más 4, tendría que ser negativo. Para que aquí, restarle menos por menos más, estemos sumando algo a 12. Entonces, esto es negativo, pues, igual o lo de arriba a 0, 2x menos 8 igual 0, x4, en x4 cambia de signo, x cuadrado más 4x más 4 igual 0, esto es x más 2 cuadrado igual 0, por lo tanto, x igual menos 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que entre el 0 y el 60, que es el dominio de la x, obviamente en el menos 2 no pasa nada, en el 4 pasa algo, sustituimos un punto de cada intervalo en cada función para saber si es positiva o negativa. Entonces, en el 1 esto es negativo y en el 10 positivo. En el 1 esto es positivo y en el 10 esto es positivo también. Por lo tanto, esa división es negativa aquí, menos entre más, menos. Entonces, la solución sería, ¿durante cuánto tiempo? Pues, durante los cuatro primeros minutos. Durante cuatro minutos. Vamos a ver qué dice la c. El máximo y mínimo precio que ha alcanzado la acción entre las 9 y las 10 de la mañana. Pues, tenemos que derivar p' de x. Entonces, sería la derivada de esto, que es una división. Vamos a ponerle un menos. El 12, la derivada es 0, lo tenemos aquí, la derivada de 12 es 0 y esto es una división. Es la misma que me he copiado aquí, ¿eh? Derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, partido el de abajo al cuadrado. Simplificamos. 2, menos 2x cuadrado, más 4 por 2, 8, 8x, más 8, menos 2 por 2, 4x cuadrado, más 8x, menos 16x, menos 32. Lo de abajo, tal cual. Simplificamos. 8, menos 8, se nos va y tenemos 2x cuadrado, menos 4x. Este menos está delante de toda la fracción, ¿eh? 2, menos 4, menos 2x cuadrado, más 16x y 8, menos 32, menos 24. Y lo de abajo, tal cual. Y ahora tenemos que una fracción vale 0 cuando lo de arriba vale 0. Entonces, si queréis el menos se lo metéis, si no, no, da igual, la función se va a anular en el mismo punto. 2x cuadrado, menos 16x, más 24, igual 0. Simplificamos, que será más fácil de resolver. A ver, entonces, en el 2, 8 por 2, 16, 2 por 2, 4, y 12, 16, y en el 6. En el 2 y en el 6 pasa algo. Entonces, 0, 60 es el dominio de la función. En el 2 y en el 6 pasa algo. Vamos a ver el signo de la derivada. Aquí sí, mucho cuidado, que tenemos que contemplar este menos de delante, ¿eh? Esto sí le afecta. No es lo mismo la ecuación igual a 0 que cuando sustituimos. Entonces, como lo de abajo es un cuadrado, solo nos interesa el signo de lo de arriba. Si yo sustituyo el 1, tengo menos 24, menos 26, más 16, negativo, por menos, más. En el 3, pues lo hacemos rápido. Menos 2 por 3 cuadrado, más 16 por 3, menos 24, que sale positivo, por lo tanto, al multiplicar por menos, negativo. Y aquí, pues podemos usar el 10, menos 2 por 100, menos 2 por 100, más 160, menos 24, negativo, que al multiplicar por menos, sale positivo. Por lo tanto, crece, decrece y crece. Y nos estaba pidiendo el máximo y mínimo precio, por lo tanto, el máximo precio lo alcanza a los 2 minutos, hay que hacer p de 2 y el mínimo, el máximo y el mínimo, hay que hacer p de 6. Entonces, p de 2, nos vamos a la función original y sustituimos el 2, sería 2 por 2, 4, 4 menos 8, me la voy a copiar y me la voy a bajar y así sustituimos con la calculadora rápidamente por ahí. Sería 2, abajo, 2 por 2, 4, y 4, 8, y 4, 8, y 8, 16. Y arriba, 2 por 2, 4, menos 4, 2 por 2, 4, menos 8, menos 4, 12, menos. Es decir, 12 más 4, partido 16, 12 más 4, dividido 16, 12,25 euros. Y el mínimo a las 6, es decir, que tenemos 12 menos, lo ponemos aquí, 12 menos, abajo, 6 por 6, 36, más 6 por 4, 24, más 4, 64. Y arriba, 6 por 2, 12, menos 8, 4, 12 menos 4, partido 64, 12 menos 4, dividido 64, 11,9375. Y tendríamos el segundo ejercicio resuelto y pasamos al tercero, el A3, que dice, se va a realizar un estudio de mercado para estimar la proporción de consumidores que conocen a determinada marca de yogures. Para ello se va a tomar una muestra aleatoria simple de consumidores. Se va a preguntar a cada uno si conoce la marca y a partir de los resultados se construirá el intervalo de confianza a nivel 91% de confianza, pues 0,09 de significación. Si queremos que el intervalo no tenga amplitud mayor que la amplitud tiene que ser más pequeña que 0,08, es decir, un error más pequeño que 0,04, ¿qué tamaño de la muestra deberíamos escoger? Nosotros sabemos que la proporción muestral sigue una normal P raíz PQN. Por lo tanto, el error depende del Z alfa 2 PQN. ¿Se va a realizar un estudio de mercado para estimar la proporción de consumidores que conocen a determinada marca de yogures? Pues no nos dicen la proporción, es decir, aquí lo que se hace es tomar el P y el Q, P igual Q igual 0,5. Esto os digo lo que se hace en la realidad. En realidad esto no lo sabría decir así a primeras. Entonces yo os digo lo que se hace en realidad. La situación más conservadora es tomar la probabilidad de éxito y la de fracaso 0,5 porque estábamos mirando si consumen o no consumen, si conocen o no conocen la marca y a partir de ahí se estima el tamaño de la muestra necesario. El 0,09 sería la probabilidad Z menor que Z alfa partido 2, 1 menos alfa partido 2, 1 menos 0,09 partido 2 sería 1 menos 0,09 dividido 2, 0,955. Eso se buscaría en la tabla 955, a ver, es que no se ve, me han mandado, esta foto me la han mandado muy arrugada y no se ve muy bien. Entonces no puedo mirar ahí. Entonces vemos aquí 955, 955, 1,70, ahí, 1,70, 1,70 podríamos tomar. Z alfa partido 2, 1,70, pues 1,70 por raíz de 0,5 por 0,5 partido n. Entonces la raíz de n pasa multiplicando y el 1,7 por raíz de 0,5 por 0,5 partido 0,04 tendríamos esto aparte, raíz de n igual, esto sería 1,7 por 0,5 dividido 0,04, 21,25, la n sería el cuadrado, la n sería el cuadrado, 451,56. Por lo tanto, siempre aproximamos por exceso, para que el error sea más pequeño, necesitamos 452. Una muestra de tamaño 452. Y ahora el apartado B, que dice, decidimos tomar una muestra de tamaño 175, le preguntamos a 126, y le preguntamos si en total de 126 responde que conoce la marca, 126 de 175, 126 dividido 175, 0,72. Calcula el intervalo de confianza con el mismo nivel de significación, entonces la proporción sigue una normal, 0,72, raíz 0,72 por, el contrario será 0,26 partido 175. Esto se nos queda, 0,72 por 0,26 dividido 175, raíz 0,033. El error que cometemos, como es el mismo nivel de significación, nos vale desde antes 1,70 por el, esta es la misma fórmula del error que hemos utilizado aquí, por raíz de P por Q partido N, 0,033 por 1,7, 0,056. Por lo tanto, el intervalo de confianza se nos queda, 0,72 menos 0,056, 0,72 más 0,56. Que sale, 0,064, 0,076, 0,056. 0,076, 0,076, 0,056. Yo creo que tenemos la opción A terminada y que podemos pasar a ver la opción B. Vamos a empezar con el ejercicio B1.